La inseguridad no da tregua y se refleja lo que pasa en varios sectores de Kennedy. Esto ocurrió en la zona central de la localidad. Un menor a pocos metros de su colegio con el uniforme puesto fue interceptado por varios ladrones que le hurtaron sus pertenencias, amenazándolo con arma blanca. Son atracados por bandas delincuenciales que los acechan, que saben que llevan celulares de alto costo, que les dan sus papás para estar comunicados con ellos. Vean, y es que estos callejones se han convertido en los escondites preferidos de los delincuentes que aguardan para ver quién transita por esta zona e interceptarlos para robarlos. ¿Quiénes son sus víctimas preferidas? Los menores de edad. Por acá es bien peligroso, se le pegan a uno así, lo cogen y lo encierran y acá no hay nada que hacer. Pienses que esto se está volviendo al camino de la muerte. Terrible, aunque hay alarmas acá del vecindario. Sí, por acá uno no puede pasar muy tarde. Los vecinos piensan tomar la situación en sus propias manos y cerrar este callejón con rejas, y más cuando sus pequeños están en el ojo del huracán. Jugando fútbol, lo roban, si el niño sale de la casa, si el niño va por la calle, las personas uno aquí después de las siete de la noche ya no puede salir. En el sector de La Chucua la situación se torna más oscura. A plena luz del día, los motoladrones pararon a varios hombres y con arma en mano los amenazaron por varios segundos, poniendo en jaque a uno por uno para hurtarlos. Ya han robado cuatro carros y ese callejón ha servido para que se oculten los delincuentes. Aquí vino la Dijín a tomar, porque nosotros tenemos alarmas y tenemos cámaras. Vino la Dijín, pero al fin quién sabe qué pasaría con eso, tomó los videos y todo. El llamado de las dos comunidades es claro, se necesitan más controles policiales en las calles y en todo momento, y más cuando los delincuentes están implementando distintas formas de operar para salirse con la suya. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.